¡Pero es la polla verlo! ¡Está guapísimo, tío! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, Kimmichoncreen, y vamos a traeros un poquito de MySummerCard. Y tenemos aquí nuestro bonito coche. Y hoy vamos a hacer una cosita bastante, bastante especial, ¿vale? Porque hoy vamos a convertir nuestro bonito Satsuma en un puto Monster Truck. Sí, bueno, lo habréis visto en la intro o algo raro. Así que habréis visto el futuro, porque yo todavía no lo he visto. Bueno, vamos a transformar este coche. Y para ello, a ver, vamos a darle por aquí. Bueno, tenemos ahora mismo un problema con el coche, y es que... No sé qué pasa con el freno de mano. Que mirad... Yo enciendo el coche. Y ahora, si intento acelerar... No acelera, ¿veis? Pero si intento acelerar, he hecho el freno de mano, ¿no? Y ahora lo quito mientras acelero. Ahí, ¿veis? Entonces no entiendo qué le pasa. Hay algo ahí con el freno de mano raro, ¿vale? Así que me iba a poner a abrirlo, tío. Oye, ¿me deja salir o me deja salir? Vale, madre mía. Ha salido por esa rajita. Increíble. Bien. Frena de mano, pues. Esto aquí. Esto hacia adentro. Y ahora, pues, a ver si podemos desmontarlo, ¿no? Tiene que ser una pequeñita. Vamos a empezar por la pequeña del todo. Que no creo, pero... Ya tú sabes. Tampoco... Aunque tenga que... Para hoy, aunque sea, quitar el freno de mano en sí. ¿Sabes? Porque es que, tío... Está como bloqueado o algo así. Es súper raro. ¿Vale? Y iba a hacer el vídeo hoy y me ha tocado la maldita moral, tío. ¿No lo puedo coger o qué? ¿Quiero coger el freno de mano? ¿Por qué no me deja? ¿Debería dejarme? Ahora. Vale. Frena de mano de momento fuera. Vamos a ver si así funciona. Quitando el freno de mano. O si es una avería más grave y tenemos que ponernos a... A meterle mano fuerte al Satsuma, ¿no? A ver. Vamos a ver si podemos observarlo así hoy. A ver, a ver. Ahí. Cerramos la puerta por si acaso. Y vamos a ver si... Si funciona. ¿Qué pasa? Bueno, pues... No funciona. Así que tenemos algo más grave. Algo posiblemente en la rueda. Es que yo no me acuerdo cómo estaba montado ya siquiera el coche, si te digo la verdad. Sí, tenía algunas piezas más el freno de mano aquí en... Atrás. Así que vamos a ver. Vamos a coger el gato. Y vamos a ver qué le podemos hacer, ¿no? Vamos. Ahí. Pues a ver. A ver, a ver, a ver, tío. Vamos a meternos por abajo y miramos, ¿vale? Sí, aquí está lo de freno de mano, ¿verdad? Esto es lo de freno de mano. ¿Quiero recordar? Creo que sí. A ver, antes de meternos a desmontar partes de atrás, que creo que no... No tienen que ver. Vamos a mirar también. Ahí. Por aquí. Perfecto. Vamos a mirar... El líquido de freno, ¿no? Yo creo que va a estar interesante echar un vistazo... Al líquido de freno. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí, ¿no? Muy bien. Pues vamos a coger el líquido. Yo debería de tener líquido. Que digo debería, porque no hay nada de lo que yo tenía aquí. Es verdad. Esto es un parche que han metido, ¿verdad? Me cago en todo, tío. Pusieron un parche que decía que puede que todas las cosas mías estuvieran en la tienda tiradas allí. Y joder, sí está. Vamos a ir para allá y vamos a comprobarlo. Y estamos en lo cierto porque, mirad, aquí hay líquido de frenos. Y por aquí tenemos también mis cervezas, tío. Porque recordad que yo tenía un muro de cerveza. Pues ahí están mis cervezas y aquí hay más cosas, tío. Y ahora voy a tenerme que llevar todo esto yo. Me cago en ti, tío. Me cago en todo, chaval. A ver, líquido de frenos. Necesito un líquido de frenos. Y... Y volveremos, venga. Pues nada, vamos a ver si necesitas líquido. ¿Ha sido un cabezazo? Vale. Pues está lleno, parece. Por lo menos uno de los tres. Este está lleno. Este... Está lleno todo, me parece a mí. Este también está lleno. Así que... ¿Qué le puede pasar al maldito coche, tío? ¿Qué le puede pasar? Pues no lo sé. No lo sé. Vale. Ya tenemos eso. Y... Es que, tío, lo de freno de mano... No sé. ¿Y si lo pongo ahora otra vez? A ver si... Se le ha ido la pinza ya. Bueno... Así ha vuelto a la normalidad, mejor dicho. A ver, vamos a intentar ponerlo. De todas formas, es verdad. Eso necesita ahí un tornillo. Vamos a mirar ahora abajo. ¿Me lo puedes poner, por favor? No, ¿verdad? Vale. Seguirá sin ir de momento. A ver... ¡Uy! Funciona. Madre mía. Vale. Pues estupendo. Vamos a atornillarlo. Y... Uf, tío. Qué mal. Qué mal lo he pasado. Porque... Me pasó el otro día, en realidad, ¿vale? Y dije... No creo que sea nada. O sea, será de... Tú sabes. Cambiar las partidas. Algo se habrá jodido. Bueno, restauraré la partida y punto. Pero es que esto era la partida restaurada. Y estaba yo ya alarmándome tela, ¿sabes? En fin. Vale. Pues esto he hecho. Ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a... A volver... A donde estábamos antes. Pues con nuestro Monster Truck Satsuma. Y... Y le daremos cañita. Ahí lo tenemos, chaval. Ahí lo tenemos de nuevo ya. Por fin. Joder. Ha habido esa interrupción que... Uf, tío. Maldito freno de mano, ¿eh? Uf. Tengo que saltar para meterme dentro incluso, ¿sabes? Tengo que saltar. Solo te digo eso, ¿sabes? Solo te digo que tengo que saltar. Madre mía. ¿Se dobla para el lado? ¿Por mi peso? Mira, sí. Creo que sí, ¿eh? ¿En serio? Bueno, la cámara no ayuda. Pero creo que se dobla hacia un lado. Depende del peso. O me da impresión. Bueno. Vamos a... Ponernos. Vamos a arrancar. También te digo que esto a lo mejor es muy alto y puede que... Que nos vayamos a la mierda, ¿no? Que volquemos, ¿no? La probabilidad está ahí. Yo no te digo que no. Y... Joder. Otra vez me acabo de pasar la mierda esta. Se ve que hay algo con el freno de mano, ¿eh? Pero bueno. Vamos a... A salvarlo, pues, haciendo así. Y ya está. Acabo de cagarla. Vale. Ahí vamos. Bueno, bueno, bueno. Los giro, los giro. Los giro. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, la cámara me encanta. La cámara exterior me ha encantado, ¿eh? Uf. Digamos que gira un poco brusco, ¿vale? Ahí. Ahí lo tenemos. Creo que gira un poquito brusquito, ¿eh? Oh, se acaba de quedar pillado otra vez. Se acaba de quedar pilladete. Vamos a... Uf, una de mano se ha caído. Se cayó, se cayó. No podía... Joderse esto en otro momento, tío. Ahí. Pues vamos a ver qué tal ahora anda. ¡Uf! Ahora sí. Vale. Venga. Ahora sí. Bueno, mira eso. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda! Acabo de volcar y acabo de irme a la mierda, ¿verdad? Bueno, no tengo a la mierda. Solo tengo que... Tengo que bajarme. Si el coche me deja, claro. ¿Me deja? Bueno. Tal vez no me deje, ¿eh? Tal vez no me deje, ¿eh? Tengo que intentar, entonces... A ver si... Puedo... Ahí. Vale. Dios, es que he metido la rueda. Es que está demasiado alto. Es el problema, ¿eh? Está demasiado alto. Y al estar demasiado alto, pues vuelca muy rápido. Es que mirad, la estabilidad de esto es... Menos dos. Yo creo que lo puedo volcar fácilmente si saco la mano. Esto lo puedo volcar así, ¿no? Empujando y punto. Bueno, con un poco de ganas. Con un poco de ganas. Lo acabo de atravesar. Pero... Yo creo que sí. ¡Miren, miren, miren! Lo acabo de volcar de la nada, ¿sabes? Así de claro. Es que... Es el problema, ¿sabes? Es el problema de este... De este coche ahora mismo. Siendo Monster Truck. Pero bueno, le vamos a bajar un poco las suspensiones. Y... Y con ello, pues supongo que mejorará un poco el control, ¿no? ¡Uf! Casi vuelco otra vez. Es que... Tío. Es que... Es un fuerza, ¿no? Yo creo que ahora sí que tiene que ser bastante estable, ¿vale? Así que vamos a... A meternos. Y ahora sí que sí. Es que, tío. A ver. Lo puedes poner todo lo alto que tú quieras. Pero el problema está en la estabilidad. Como habéis visto, ¿no? Hay ciertos fallos en... En ingeniería. Ahora sí. Ahora... Ahora esto es más difícil de volcar. Esto va ya... Bastante mejor, ¿eh? Mira eso. Mira eso. Madre mía. Esto es la clave, tío. ¡Uf! Bueno. A ver. Yo me la he jugado también, ¿eh? Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo he puesto a una altura más... Más decente. Aquí lo tenéis. Y ahora debería de... De funcionar bastante mejor, ¿no? No debería de volcar tan fácilmente. Así que... Sí, sí. Yo creo que ahora... Hombre. Eh... Supongo que... Podrá volcar todavía. Pero sí que... Sí que es más estable, ¿no? Es bastante más estable. Así que... Vámonos. Dios. Cuidado. Hay que tener mucho tacto con la dirección, ¿eh? Es que claro, como no es tan ancho como un... Como un Master Truck normal. Ese es el problema. Vámonos. No sé si se podrá hacer también con otros coches de... Eh... Me podéis decir que si queréis que lo intente, ¿vale? Que os traiga otro vehículo del juego. Modificado. Dios, pero qué locura, ¿eh? Esperad la polla a verlo. Está guapísimo, tío. Mira eso. Mira eso. Madre mía, chaval. Madre mía. Bueno, me salió ahora un momento y... Y me he reventado, ¿vale? Pero... Pero... Está muy, muy guapo, ¿eh? Lo que voy a decir es que, tío... Mira esto. Mira esto que guapada, ¿eh? Eso sí, es que es lo que os digo. Hay que girar muy, muy... Muy liviano porque vuelca muy fácilmente. Con el problema de la estabilidad porque tiene el centro de gravedad muy, muy alto. Pues claro, a la que acelero un poco... A ver, vamos a poner acá en el interior. Sobre todo el problema está en girar acelerando. Ahí es donde está el mayor problema. Así que hay que ser sutil. Muy, muy sutil. Pero está muy guapo. ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Uy, cuidado, tío! Porque... Bueno, 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 bueno. Creo que he volcado, ¿eh? Creo que he volcado y me he quedado... Me he quedado jodido. Vamos a ir a la autovía y lo probamos ahí, tío. ¡Tengo un problema! ¡Dios! Tengo un problema, lo habéis visto. Se me está yendo el maldito coche. Joder, joder, me he bajado. Y ahora, pues nada. Bien, ¿no? De hecho, no sé cómo la furgoneta esa no me ha matado. Esto... Esto pinta, esto pinta. Madre mía. Y ahora encima vamos a tener que ponernos así de lado. Ha bollado a tope la... La... La de estos días. La puerta. ¿Me puedo poner a conducir? Buen sitio para ponerse a conducir. Esto va... Esto va bien. Madre mía. Qué postura para conducir. Qué posturita, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo ahora bien. Ponemos aquí. Paramos. Eso, eh. Ahora estamos algo mejor. Un poquitito. Tampoco mucho. No, hombre. Me da bastante, pero... Me gustaría estar recto. Es un problema, tío. ¿Algún día lo arreglarán? Lo de... Lo de ponerse torcido. Porque es algo que me irrita mucho, ¿eh? Ahí vamos. Madre mía. Madre mía los giros. Los giros. A lo mejor es eso de que... Es que he tocado también algo antes. Que estaba activado. A ver qué tal va ahora. A ver si va algo mejor. A lo mejor era... Sí. Vale, 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 vale. Entonces era que yo... Yo he hecho el capullo antes. Sí. Y había tocado una cosa que no debía. Básicamente. Lo había puesto como si fuera, entre comillas, modo directo. Algo así. Que si giraba a la izquierda, giraba de tope a la izquierda. En vez de así... En plan... De poco. De poco a poco, ¿no? Entonces ahora sí. Ahora esto va sobradísimo, ¿sabes? Mira eso. Qué maravilloso. Hombre, no te digo yo que vamos a volcar ahora, ¿eh? En esta curva. Vamos a volcar. Vamos a volcar. No, no, no. Esto es súper firme, yo. Bueno, a lo mejor... A lo mejor... ¡Wow! 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 No frenéis en un Monster Track en una curva. A ver, que he frenado leve, pero igualmente... Ha sido brutal, ¿no? Ha sido muy vasto, tío. Madre mía, tío. En fin, creo que lo vamos a dejar por aquí. O... No, espérate. Voy a llevarlo ahora a la tierra, porque ahora que lo puedo conducir bien, voy a llevarlo a la tierra de nuevo. Y luego lo dejamos. Ahí vamos, tío. Sí, sí. Se conduce ahora mucho mejor. Hombre, todavía puede volcar como hemos visto antes, ¿no? Pero le había quitado una cosa que decía ayuda a la conducción para ajustar la sensibilidad en el mando. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí que vuelva a ir bien y... Hombre, el problema es frenar, tío. Es frenar sobre todo porque acelerar lo suelo hacer sutilmente. Pero frenar siempre suelo frenar fuerte. Cuidado, cuidado. Vale, vale. ¿Cómo lo aguanta, tío? ¿Cómo lo aguanta Monster Track, chaval? No vendrá el tren, porque sería un buen final. Sería un final... Maravilloso. No. No lo sé, sinceramente. Vamos a pirarnos. Vamos a pirarnos de aquí. Y bueno, ya sabéis que espero que os haya gustado. El like favorito y todo eso ayuda un montón. Bastante guapo, tío. Bastante guapo lo de poder poner así el Satsuma. La verdad. Muy guapo. El like favorito y tal ya sabéis que ayuda un montón. Que en arroba que me he hecho en Crane... ¡Uuuh! ¡Dios! Vale. Bien. Bueno. Vuelca, como hemos visto, ¿no? Ya probaremos con otros coches y tal. Porque yo creo que... Que con otros coches a lo mejor va mejor. ¿Vale? Incluso lo contrario. Ponerla más pequeña. No sé. Hay cositas por hacer, ¿no? Lo que os decía. Que espero que os haya gustado. El like favorito y tal ayuda un montón. Que en arroba que me he hecho en Crane. Me podéis comentar lo que queráis en Twitter. Y por supuesto, si os gustó mi contenido. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Para que os lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Ahí estamos. Bueno, a ver. Esto... Hay que darle la vuelta, pero... Hay que achucharle, ¿no? Para darle la vuelta del todo. Oh, tío. Bueno. Ahora le daremos la vuelta del todo. Pues lo he dicho, señores. Madre mía. Miren cómo se queda. Plop, 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 plop. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.